Bueno, Nacho, estamos aquí con Jorge Carrillo, rector de Ailes de Mexicali. ¿Cómo te sentiste el juego de hoy? ¿Cómo ves al equipo de Mexicali? La verdad que fue un juego muy, muy importante. Estos de Mochis no van a ser fáciles. Estos juegos todos van a estar peleados. Gracias a Dios se nos dio la ventaja ir a Mochis, que va a ser muy difícil, muy duro estos juegos. Pero esto nos da un poquito de alegría, de confianza entre nosotros. Y para ir con la ventaja allá en la ciudad tan dura. Tremenda jugada esa, Jorge, en el piscicorre, Jorge. Tremenda jugada que se hizo ahí en el piscicorre. Difícil jugada, ¿no? Para ti también. Sí, la verdad, como nosotros le llamamos, me fui por el aplauso del abucheo. Entonces, gracias a Dios se me quedó la bola adentro, pude hacer el out. Pero pues sin contar, obviamente, el tiro de Burguay y el picheo que fue ejecutado de López, que fue lo que ayudó para que saliamos de ese inicio. Tremenda victoria. Ya ir por una sola allá a Mochis, Jorge. Sí, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. Tenemos que mantenernos concentrados, confiados y hacer las cosas pequeñas. Muchas gracias, Jorge. Mucha suerte. Muchas gracias. Para imponiendo récord, Silviero Quintero, Jorge Carrillo.